Tiene una cara morena y una mirada que a mí me hiela Sueño con decirle te quiero, pero veo que es que no me atrevo Voy todas las tardes al parque a ver si lo veo Desde el día en que lo vi, hay dentro de mí algo que me mata Sé que pierdo la compostura cuando lo veo pasar por mi lado A veces me da mucho coraje de ver a otras e intentar camelarlo Mis amigas me han dicho que le eche coraje Y que vaya por él porque un día puede ser que se haga tarde Y ese niño es mi condena Y él no sabe que me vuelve loca Pasa la locura, pasa la hora Y yo me muero por esa subvera Y toda la noche miro a la luna Pa' que me diga si él es mi fortuna ¿Cómo guardarme este secreto? Si poco a poco me queda por dentro Ay, 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 ay Y ese niño Y eso es mi locura Hay días que no como Y otros días que ni cojo sueño Mi madre a mí me ha dicho Que cualquier día me mata los nervios Dicen que me he vuelto con tal Que me he enamorado Y qué le voy a hacer Si es algo que no sé cómo controlarlo Y ese niño Es mi condena Y él no sabe que me vuelve loca Pasa la locura Pasa la hora Y yo me muero por esa subvera Y todo la noche Miro a la luna Pa' que me diga si él es mi fortuna ¿Cómo guardarme Ese secreto? Si poco a poco me queda por dentro Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ah, ah, ah! Si poco a poco me quemamos dentro